Con Muévete Chilo Sinaloa, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, nos sumamos a las tendencias de movilidad urbana para ti y tu familia. Lo que solía gastar por semana en camiones era entre 300 y 350 pesos y ahora lo que gasto con las bicicletas son 50 pesos por mes. Pues ahora con la bicicleta me ahorro entre media hora y 40 minutos y llego directamente hasta mi destino y prácticamente está enfrente de donde trabajo. Sinaloa se construye con hechos. Puro Sinaloa.